En un momento, si las cosas no salen bien, saltaré. Esto es culpa de Jaluk. Jaluk vino a Esmirna por negocios. Aquí nos conocimos. Eres como un sueño hecho realidad, el cual no quiero despertar jamás. Nazli, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué significa esto? Si veo a Jaluk o no, será mi decisión y no vas a evitarlo. Entonces estás dejándome aquí por un hombre nuevo, ¿no es verdad? ¿Acepta a Gunnar Yir más como su esposa en la salud y en la enfermedad? ¡Acepto! ¡Ay! ¡Me dieron ganas de abrazarla! Jocelyn, ¿por qué no bailas con él para terminar de hacer el ridículo? Si te vuelvo a oír hablando de mi madre, te voy a cortar el maldito cuello. Chicas del Sol. Solo por Canal de Drama.